En vivo y en directo, por supuesto, tercera gala de talento chileno. Hernán, mírenlo, todo un artista preparadísimo. Producción Buscados Baberos para sus papás, que ya en el público no dan más. Hernán y Ana, ¿de dónde les viene este amor justamente por la música mexicana? ¿Cómo estamos, Hernán? Levánteme dedito, ¿todo bien? Chochos por ver a su hijo, así que no lo demoramos más. ¡Viva México lindo! ¡Hernán González! ¡Hernán González! Pues desde que te fuiste, no he tenido tus lunas. Yo siento tus amarras, como garras, como garras. Que me aburran en la playa, de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada. Que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido tus lunas. ¡Y mariachi! ¡Y mariachi! No he tenido tus amarras, como garras. Que me aburran en la playa, de la farra y del dolor. Y siento tus amarras, como garras. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada. Que sea plenilunada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido tus lunas. Pues desde que te fuiste, no he tenido tus lunas. ¡Y mariachi Veracruz! ¡Y mariachi Veracruz! El fuerte aplauso para el que con solo 16 años ya cultiva el amor. Inculcado por su padre, por la música mexicana y para todos los charros guapos. Y la charra ahí al medio, guapísima. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, muy feliz, muy contento de estar aquí en esta gala, demostrando lo que yo sé. Pero me hablas en mexicano. No, es que ya viviendo con un caballero que habla todo el día así, ¿quién le va a pegar el acento? ¿Y habla todo el día así? Y anda vestido todo el día así también, sí. En México lo llevamos en el corazón de una forma tan grande que ni se imaginan. Todo un personaje. Pero yo quiero llegar contigo a un terreno un poquito más íntimo. Sé que tienes un sueño que compartes con tu padre y que quieres realizarlo como de lugar. ¿Cuál es? Me gustaría que el talento chileno luego de eso me diera la gran posibilidad de tener un sueño que es inconcluso para mi papá y para mí. Que es llegar al país que tanto queremos y tanto amamos como lo es México lindo y querido. Yo creo que estás muy cerca de lograrlo, Carola. Claramente. Claramente. Y tienes... Perdón, perdón. Yo me disculpo. Pobre. Pero había que venir a trabajar igual acá. Tranquila. No hay excusa. Pero yo siento que tienes un amor por la música ranchera como mucha parte también de nuestra población. Acá en Chile es muy escuchada también. La música ranchera es muy... También en el campo, en el sur. Y creo que lo hace súper bien. Tienes 16 años. Falta sentar tu voz. Pero tienes un potencial en los altos que es impresionante. De verdad. Como que te devoras el escenario cuando subes la voz. Yo te felicito. Lo hiciste increíble. De verdad. Este aplauso es más que merecido para ti. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde el casting hasta el día de hoy. Pero me ha llamado la atención el cambio que has tenido en este corto tiempo. Si bien la estructura de esta canción es bastante sincopada que permite que la voz fluya bastante bien. Hoy día llegaste muy bien a los altos. Pero estuviste también matizados los tonos. Cosa que en el casting yo dije que la voz no estaba sentada. Yo creo que has trabajado mucho y te felicito. Este charro encantador tiene un gran futuro. Hoy día hiciste un muy buen trabajo. Bueno, yo... Yo tengo que destacar esta hermosa voz que tienes con una tremenda pasión en la interpretación. Mira, tú tienes un show completo para ser un joven. Te manejas con tus músicos, con tus bailarines. ¿Qué te puedo decir? Es un chileno pero con un tremendo corazón mexicano que lo podemos ver. Y te lo agradecemos por lo que nos has presentado. Éxito, que te vayas muy bien hoy día. Y la música mexicana, como bien dice Carola, tan querida en Chile. Si quieren seguir oyéndola, mande la palabra Hernán al 5556. Y además de ganar 300 mil pesos, podrá hacer que él siga soñando. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.